Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un nuevo vídeo del Europa Universalis 4 y esta vez vamos a ver un mod que es increíble, es de los mods que me gusta más jugar y que se ve que le han dado mucho cariño, estoy hablando de Flavor Universalis Por cierto, antes de empezar, el creador de este mod está ya trabajando actualmente con Paradox Tinto que es la parte de Paradox que se encarga de todo el tema del Europa Universalis ¿De qué va este Flavor Universalis? La parte más guapa realmente yo creo que está en el hecho de que hay 37 nuevas misiones Pero son 37 misiones que no son moco de pavo la verdad Por aquí podemos ver todos los Start Dates de Flavor Universalis Por aquí Pirate Xen que es para jugar con los piratas Otomanos tiene un árbol de misiones que te quedas loco Florencia por aquí Lich Marchen, Flandes, Holanda No podemos empezar viendo alguno, ¿no? Y por aquí tenemos las misiones de Holanda Y una vez formemos los Países Bajos se nos cambiará y nos añadirá más misiones Está guapísimo todas las interacciones que tiene Es una locura este mod Vamos a por Florencia por ejemplo Florencia también se ha expandido bastante Y una vez creas Italia hay más contenido Y el que me flipa más de todos es el de los Otomanos Podemos ver por aquí el árbol de misiones que tiene Es una puta locura esto, ¿eh? Es enorme Creo que Milán también tenía Por aquí podemos ver la de Milán que también tiene Son misiones muy muy guapas Aparte tenemos nuevos monumentos Vamos a ir por aquí Unas cuantas Constantinopla tiene 5 Hay nuevos monumentos Hay nuevas mecánicas Hay conexiones de las propias misiones con Trade Goods Expanded y Idea Groups Expanded Que si los tienes pues te cambian un poco las misiones También tiene el Chrome ahí Compatible con el mod Y en general está guapísimo la verdad Aparte también tenemos misiones por los Para Pizancio Por aquí por Persia Cara con Yulu Ardabil y Ajam Tienen también Misiones para Japón Que está bastante guapo también La Orden Teutónica y el propio Lubeck Bohemia Y Suiza Aragón y Provenza Por aquí Naciones del Cuerno de África Y Suecia Novgorod y Milán Pero Suecia creo que Se ha quedado un poco Peor de lo que hay actualmente En el juego base Con el DLC de Lions of the North Pero si no tienes el DLC de Lions of the North Bastante recomendable La de Novgorod también es bastante guapa Podemos ver a Aragón y Bizancio Y después ya dejaremos El mod en sí Por aquí podemos ver Las de Aragón Bastante guapo Y me encanta todo Las implicaciones que tiene cada misión Porque es muy original Que hay muchos condicionantes Y cosas así Bastante guapo Y Bizancio Sí que se te va la olla Podemos verlo por aquí Las misiones que tienen Es una locura Está guapísimo Y como he dicho antes Tenía un montón de Nuevos monumentos Bueno los puedes ver todos De hecho por aquí En Great Projects ¿Dónde están? Aquí tienen dos en Túnez por ejemplo Aragón tiene uno nuevo de monumento Globe Theatre en Londres El Castillo de Edimburgo Por aquí arriba en Escocia Holanda también tiene todo petado de monumentos No entiendo nada Mira Mira Holanda Tienen por aquí dos Y aquí cuatro más Bastante guapo Que es lo gracioso Que no es solo misiones Sino que en general Es como una experiencia mejorada Para las naciones que tienen Flavor Así que nada Esto es todo por este vídeo Quería enseñar un poco El mod de Flavor Universalis Que es uno de los que Vuelvo siempre que salen Una nueva actualización Y meten alguna cosa nueva Es bastante guapo Muy disfrutable Sobre todo si te gusta Como están llevando El tema de misiones actualmente Puedes ir a Flavor Universalis Si no te ha gustado Porque es muy parecido A lo que se están planteando ahora Desde Paradox Tinto Ya que uno de los creadores De Flavor Está ahora Paradox Tinto Y por tanto Si no quieres esperarte Al próximo DLC O lo que sea O no quieres comprar El propio Los propios DLCs Puedes descargar gratuitamente Flavor Universalis Y gozar de una experiencia Que es No es No diría Vanilla Pero muy cercano a Vanilla Así que nada Si te ha gustado Dale un like Suscríbete Si quieres ver más Comenta Que te ha parecido Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós